¡Suscríbete al canal! Y pillar el bufo de los arqueros Lo necesito mucho y rápido y cuanto antes ¿Vale? El bufo de los arqueros A ver, hay que quitar árboles Hay que quitar más árboles, esto fuera Esto fuera Esto fuera Hay que quitar árboles Todos los que podamos ¿Puedo quitar esto? No, esto es bosque ya Y... Bien, 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 bien Eso es, amigos míos Amigues míos Os quiero mucho Para empezar a generar dinero por aquí Uf, día 29 Eso es mío, suelta Vale, aquí tenemos una muralla Torre y muralla Vale, tiene que expandirse hasta aquí el bosque O sea, la ausencia de bosque Antes de empezar a construir Lo que sí voy a levantar es esta torre Esta torre la voy a levantar ya Esto también Esto y esto, ¿vale? Esto hay que levantarlo ya Dinero No me da el dinero No me da el dinero Ey, mira donde se ha subido el NPC Se ha subido en el gato Le quiero mucho Se ha subido sobre el gato Me duele un poco tumbar esta casa Pero hay que hacerlo, ¿eh? Necesitamos espacio de casa Y además hay ahí una granja también Así que... Se va afuera Cuanto antes Turu, 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 turu Me da un montón de pena, ¿eh? Tumbar las... Las chozas de los leprosos Pero, oye, es lo que hay, ¿sabes? Es que si no... No saco pasta Esto se va a venir abajo Vale Vale ¿Cuanto antes? Esto La choza del mercader también la voy a echar fuera, ¿vale? Por favor, vete a la base Pero, a ver, podéis... ¿Dónde estaría? Vale, me ha costado Me ha costado un poco, ¿eh? De dinero Echará toda esta peña Pero worth it Esto Levantamos también esto Me da un poco de pena, ¿eh? La choza del mercader Pero, mira Quiero tumbar estos árboles también Uf, hay muralla aquí, ¿eh? Esta muralla debería levantarla Hay que tumbarla, sí Hay que levantarla, perdón Y... Levantar todo esto también Uh, leprositos Día 30 Esta es una luna de sangre Porque está el número en rojo Estoy grabando, ¿tengo audio? Sí, ¿no? Vale No tengo más dinero Aquí tengo una torre Que me viene muy bien ¿Listo? Vale, maravilloso Vale Hemos levantado todo esto Es fantástico Puedo atacar algún portal Pero no lo voy a hacer todavía, ¿eh? Es una mala idea Lo que está en murallas Habrá que levantarlas también, ¿no? En algún momento A ver Este se va ya No me da, ¿no? ¿Tenéis algo para mí? Vale Tengo muy pocos cazadores, ¿no? Joder, 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 joder Tengo muy poquitos cazadores, ¿eh? Esto habrá que levantarlo O sea, tumbarlo también, ¿eh? Y sobre todo tengo que buscar Más cofres de gemas Aunque tengo tres ¿Qué había en este pueblo? Tenemos buff... Ah, mira Tenemos el martillo Tenemos el buffo de constructores Un NPC Y una montura Puede que la montura La ignore totalmente, ¿eh? Es bastante probable Que la montura La ignore Esto hay que levantarlo Y necesitamos Coño, qué susto, tío ¿Por dónde atacan? Izquierda Esto habría que levantarlo También, ¿eh? Vale, esto no me da, ¿verdad? No Esa muralla de mierda Tiene que haberla levantado Un poco Esto tiene que haberlo levantado, ¿eh? Esta muralla de pacotilla Hostia, ¿qué es eso? ¿Qué coño era eso? Se me ha roto, ¿eh? Vale Vale, ahora podría ir a romper El portal de la izquierda Me libro de uno No, no, no No puedo No puedo, no puedo Tengo muy pocas defensas Sería una estupidez enorme Sería una locura Uf, quiero tumbar todo este bosque Que todo esto es terreno de casa Y me viene bien Necesito granjeros también, ¿eh? Dale aquí Ven para acá Vale, voy a dejar ese por ahora Uf, que poco dinero generan por aquí Por aquí no hay nada de ganancia, ¿eh? Esto habría que levantarlo tarde o temprano Necesito agricultores O granjeros, como se llaman Uf ¿Dinero? Estos son tropas ¡Hostias! ¿Qué es todo esto? La torre, ¿no? Se ha hinchado ¡Hostias! ¡Qué bestia, parda! Vale, ¿qué levantar aquí? Y tienen todo esto para cazar, ¿no? Sí, perfecto Pues nada Vamos a tirar un poco más de bosque Y así tenemos la granja dentro de la ciudad Que nos viene estupendamente Nos viene cojonudo, vamos Aquí tenemos al primer granjero Necesito más Que el granjero es el que te saca de pobre en este juego, ¿eh? Vale El granjero te lo prometo El granjero es el que te saca de pobre, tío Es increíble Vale ¿Habéis tirado esto? Sí, ¿no? Esta noche no atacan Porque hubo luna de sangre antes Así que estamos bien Podemos tirar todo esto, ¿eh? Sin miedo ¡Eh! Cofrecito de dinero Qué rico Unos leprosillos por aquí Para que se hagan granjeros Un portal que se activa cuando paso por él, ¿no? ¿O no? Más dinero ¡Eh! Cofre de gemas Rápido Vale Estas gemas las voy a dejar ¡Joder! ¿Queréis correr? Gracias Vienen, ¿eh? Vale Que vaya creciendo pasto por aquí Esto hay que levantarlo Aquí, aquí, aquí Mis granjeros ¡Sí, señor! Ah, no puedo dejar Las gemas Porque necesito Levantar primero El barco Un guardate sabio Provincia bien sus arcas Que esto ya lo sé, hombre Eso ya lo sé Déjame en paz Hostia, tengo tres alián Tengo tres ahí Vale, estupendo Gracias Dinero 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 Poco, pero es honesto, ¿eh? Poco de dinero, pero es dinero honesto Bien Vale Ya voy sacando bastante pasta, ¿eh? Joder Que si voy sacando pasta Joder Que si voy sacando pasta Qué maravilla Atacó un portal A la izquierda En cuanto amanezca Esto habrá que expandirlo En algún momento, ¿eh? No, no, no Que se me cae el dinero Se me cae Vale Vale Esto hay que levantarlo Aguantamos, ¿no? Necesito escudos Necesito escudos también, ¿eh? Vale Venga, trabajad Venga, trabajad Maravilloso Esto hay que levantarlo ¡No! He mandado ataque Yo quería mejorar la torre Bueno, está bien He mandado un ataque, tío No me he enterado Pues hay que levantar el muro izquierdo, ¿eh? Por si me atacan por allí Rápido Tengo que levantarlo A ver, hay que levantar este Joder ¿Qué quiere ese ahora? Me apena perder esta Este pequeño campo, pero Hay que levantarlo, ¿eh? Vale Necesito más granjeros ¿Qué quiere el tipo este? Párate aquí ¿Otra vez con esta historia? ¿Me dejas en paz, por favor? Vale Uf, habría que romper más por aquí, ¿no? Vale El primer portal roto Come Necesito el buffo de piedra, ¿eh? La siguiente edad La edad de piedra O la que sea Ahí va ¿Y este dinero? Ahí va Qué fuerte Bueno Viene por la izquierda, ¿no? Por lo que veo Vale Murallas mejores Necesito gente Necesito gente ¿Qué ha pasado? Hostia, puta Vale Es que la muralla era una mierda, tío Y esta torre también Hay que levantar bien Todo esto, ¿eh? Y necesito gente Porque hay un portal, ¿verdad? Tengo que ir a por él A ver Levantadlo más Anda Levantadlo más Escudos me vendrían bien Necesito el buffo del martillo, ¿eh? No el de los constructores Sino el de... Bueno, constructores O murallas Sino el de la edad De esa de piedra O lo que sea Vale ¿Es lo que te digo? Ir a atacar Solo tengo una tropa No ha sido la mejor idea De verdad Además vienen por la izquierda Creo que le he liado un poquito A ver Voy con vosotros Vale Ha sido una idea terrible Lo que aguantan con los escudos, ¿eh? Hace una idea horrible Hace una idea horrible ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cagada, tío! Por las prisas Siempre me pasa igual, ¿eh? Vale Lo que toca hacer es sacar el... Necesito sacar el barco Para poder depositar las gemas Me ocupan mucho espacio encima, tío Es que mira Estas me dan pasta Pero no tengo donde guardarla Tengo demasiada pasta, tío O sea, demasiado espacio por las gemas De los cojones ¿Cómo saco yo el barco este de las narices? Tendría que levantar esta muralla, creo, ¿eh? Esto Y echar abajo todo esto también Vale No puede ser que me vas a dar otra vez Lo del dinero Te mato, ¿eh? Es que te mato Otra vez ¡Qué pesado, tío! Déjame en paz Que ya lo sé No tengo dinero, ¿eh? Necesito arqueros, ¿eh? Ah, coño Seguí un montón aquí Seguí un montón de arqueros aquí Vale Pues no puedo atacar, ¿eh? Hostia, mira, del fondo Las flechas clavadas gigantes esas en la colina Como mola, ¿no? Eh, hay un par de leprosos ahí Ah, eso se tarde ¡Hay tres! ¡Joder! Vale ¡Pruf! Ok Esto hay que sacarlo Y esto hay que levantarlo Me lo van a tirar Eso hay que levantarlo, tío Vale Bien, bien, bien Bien, bien Y que hay que sacar ya el barco Vale 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 Coge tú Y dejo una ahí Hay que sacar el barco Para poder guardar las gemas Es que ocupan muchísimo espacio, ¿eh? Las puñeteras gemas De las narices Vale Levantad esto, por favor Levantad esto, por favor Seguid por aquí, por favor Igual esta la puedo dejar Perdón Perdón, esta Esa Este campamento de leprosos Igual lo puedo dejar De hecho me va bastante bien Que esté ahí, yo creo Está cerca Es fuerte Aguanta Vale Hay que levantar eso, tío El puto barco Lo que cuesta, ¿eh? Vale Vale Perfecto Se va a quedar un arbolito Bien, ¿no? Granjeros Creo que tengo ya un montón ¿Verdad? Tengo bastantes granjeros Ya por cada lado Tengo unos cuantos Vale Ideal Cojonudo Escudos para peña Pero antes de dar escudos Mira, un par de granjeros Más Que no No sobran nunca Un mazo ¿Por dónde vienen? ¿Por aquí? Por favor Levantad del muro Antes de que vengan Pero levántate el puto muro Pero levántate el puto muro Hijo ¿Tenéis unas prioridades? Pues nada, oye Vale Esto no puede mejorarlo más, ¿no? Vale, está a tope Bien Bien Defendido Defendido A lo cutre Pero defendido ¿Hay gente aquí? Sí Esto no sé qué era, eh Esta estatua Vale, ¿puedo levantarla más? No Necesito el siguiente nivel Deja una ahí Por si sale otro Que creo que no Pero bueno, no importa Mira, mis tres arqueros aquí arriba Perfecto Esto ya no puedo mejorarlo más Aquí no hay nadie tampoco Vale Cojo nudation Por aquí Espérate Voy a pillar Más arqueros No ¿Qué hago, coño? Es que hay pasta, tío Ese dinero se me cae ya Qué exagerado lo del barco Te lo juro, eh Aquí tengo doble tropa Igual debería mandar Y atacar por aquí, eh Vamos a romper un portal Por aquí, coño Sí, señor Quítate acá, anda Puedo hacerlo perfectamente Eh, no me llegaba esto Ahora sí Vale, que me rompan este portal también Así puedo avanzar un poquito más Y ver qué hay Y gastar las gemas Mira, ahí está el portal Rompedlo, por favor Yo me voy a casa Ahí no me llega, tío Bien Bien Triple arquero en esta torre Maravilloso Y lo que queda todavía, eh Dinero Dinero Qué rico Seguid, seguid Joder, todavía queda Aquí no quedan arcos Hay un granjero Hay un granjero sin Hay un granjero sin trabajo Ya no tiene hueco, ¿no? Para Ya no hay hueco Para que ese tío cultive Joder, se me queda todo el dinero Se me queda todo el dinero, coño Vale Perfecto, tengo todos mis arqueros ya Arqueros Cosechadores Granjeros Coño, no me salga la palabra Debería crear escudos, eh Listo ¿Por dónde vienen? Listo ¿Vienen por la izquierda? Espero que no me revienten, eh Han reventado la muralla La han reventado Y de hecho he perdido gente Hay un señor aquí que no puedo Recontratar ¿Dinero tenéis? ¿No? Vale Porque hay uno que Aquí está Va a trabajar, crack Joder, pues me han reventado la muralla, eh Es que necesito ya la siguiente mejora, tío Necesito ya La siguiente edad Porque las murallas No están aguantando una mierda Voy a ir por la derecha A ver si encuentro algo Escúchame, al final La montura esta del gato Corre un poco y tal Pero ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes lo que te quiero decir? Se me cae todo, tío Se me cae todo, tío Escuditos para peña, eh Eh, ¿dónde está el señor Al que le he dejado las gemas? ¿No existe en este juego? Por favor, tiene que estar por aquí El del martillo O al menos el buffo de los trabajadores, por favor Vale, ¿esto qué es? Un NPC Muertos pisados Joder No quería el NPC Me van a faltar gemas, ¿no? Y ese tío ¿Y ese tío qué hará? Están cansaditos Ay, que esto puedo mejorarlo más Ya tengo Un momento No Tú, ese dinero lo pierdo, eh Se me cae Vale Ven, ¿dónde? ¿Dónde? Párate aquí Me da un poco de reparo ¿En qué la convierte? No, no, no No voy a convertir esa torre, eh No No, en esa torre no Porque como sea una mejora de mierda Me lo cargo, eh Voy a mejorar alguna torre interna A ver Por la derecha ¿Qué queda por aquí, por la derecha? Vamos a averiguarlo No sé si estará el muelle O estará la montaña Vamos a averiguarlo Dios, qué lento va el gato cuando quiere, eh Vale, aquí está el NPC ¿Qué más hay por aquí? El El muelle Vale, podemos reventar el muelle, eh O sea que el bufo La montura Y Y el martillo ese Están por la izquierda Pues hay que atacar a la izquierda, eh Pero tengo que mejorar Mejorar el centro comunitario Vale Vale Hay que mejorar el centro comunitario Porque no tengo tropas por la izquierda, eh Creo que no tengo ya Vamos a mejorarlo Bien, cojo nudo Se ha mejorado ¿Por dónde atacan? Izquierda Se me va a caer todo ¿Volverá a mejorar esto? No me deja, eh Tengo que por la mañana, ¿no? Tengo que por la mañana, ¿no? O sea, ¿qué hace la torre mejorada con este NPC? Es que no tengo ni idea, eh Entonces si mejoro una torre de los extremos La puedo cagar Me da un poco de respeto hacer eso, eh ¿Esto no puedo mejorarlo todavía? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja, tío? Párate aquí, que no Que me dejes Vale ¿Qué me dejes en paz? Ahí, que se equipen Madre mía, madre mía Es que lo que busco es gastar dinero Lo que estoy buscando es gastar dinero Vale Eh, puedo mejorar ya esta torre, ¿no? A ver qué hace esto Mira, a ver qué hace el tonto ese Esto ya puedo mejorarlo Perfecto Veo por dinero Madre mía A ver qué hace esa torre Hostia, es enorme Vale Vale Cojonudo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta torre, tío? ¿Es una torre de ataque? No, ¿no? No sé qué hace ¿Por dónde ataca? ¿Atacan o no? Parece que no Pues hala Atacar, venga No sé qué hace No sé qué hace esa torre Ni idea, tío Y esto no puedo mejorarlo aún, ¿no? Nada Ni de coña Mira El de las gemas Ha tardado en aparecer Pensé enviarlos al portal Pero igual es un poco pronto Coña Vale, vamos a esperar el ataque De cuando rompes el portal Y busco a la izquierda A ver si hay buffos y cosas No necesito ¿Por qué no han salido Los berserkers en este mapa? No han aparecido Vale Vale Vale, estupendo Esto no se puede mejorar más ¿Verdad? ¿Me los han matado? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿No han roto el portal? ¿Los han matado a todos? ¿Qué cojones ha pasado aquí? Me los han matado, eh ¿Qué cojones, tío? No han llegado siquiera al portal Los han machacado, eh Necesito el buffo de arqueros No puedo estar sin el buffo de arqueros, eh Quizá debería guardarme Las gemas que tengo Y volver a la primera isla, eh Toma Toma Necesitamos Me hace falta a los berserkers también, eh Voy a levantar aquí Necesitamos a los berserkers También para defender, eh Que nos pueden hacer polvo Algunos ataques me pueden hacer polvo, eh Vale Otra vez La esta de escudos Vale Vale, por aquí los arqueros no van a sacar nada de pasta Pero no importa Un Cheato No importa Lo que ю Leish Leish No importa Claro La La Vale, ¿no hay berserkers por aquí? No me sale, eh La casa de los berserkers, esos Ya saldrá, supongo En algún momento Voy a mandar a destruir el portal Ah, mira, aquí están Ahí están, ahí están Vale, pues venga, atacad el portal, anda Y ya nos quitamos ese dolor de cabeza De la derecha Vale, que vayan tres tropas Que vayan tres tropas Joder, como se ha complicado, ¿no? De repente Esto no puedo mejorarlo más No, espérate Arqueros no Berserkers Hostia, el perro ¿Qué pasa? ¿Sólo puede haber dos berserkers? Dos a la vez Vale, vamos a defender Vamos a darles escudos Están rotísimos, eh Están rotísimos Los putos berserkers Vale, ya podemos atacar Ah, vale Es que seguro que lo que pasó Fue que les pilló Una oleada de frente ¿Sabes? Y los mató a todos Seguro que fuese lo que pasó Esto no podía mejorarlo más Uy, sí podía A ver si puedo mejorarlo Vale Vale Me expando rápido, ¿no? Es que esta mierda Murallas de bambú, tío Quiero ya el bufo Necesito el de arqueros Sin el bufo de arqueros Muy difícil, eh Vale, lo han tirado Perfecto ¿Por dónde vendrá La super oleada? Buen trabajo, cracks ¿Por dónde viene? Lo veo Vale, viene por aquí Uh Se va a liar, eh Pero tengo los berserkers Tengo los berserkers Se viene pelea Se viene una pelea De la hostia, eh A ver qué es esto Ah, vale Esto significa que los Hostias Mis constructores salen a defender Se ponen delante, eh Como unos buenos pros Mira, lo se ponen delante todos A defender Qué grandes, ¿no? A ver cómo viene Se va a liar aquí, eh Se va a liar Se va a liar gorda Ahí viene Escúchame, los berserkers Que son Dios ¿Qué es esa locura, tío? Míralo Míralo Lo que aguantan Aguantan muchísimo, eh Aguantan muchísimo Listo Súper oleada Superada Vale, por aquí tiene que haber algo, eh ¿Esto qué es, gente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo he entendido, eh No me llega el dinero ¿Algún cofre por aquí? Un cofre de gemas Vale, me sirve ¡Dos gemas nada más! Putada Esto es una putada enorme No entiendo esto, eh No sé No sé qué hay que hacer ¿Qué hacéis aquí dentro, en el bosque? Ah, claro No pueden hacer nada mejor, ¿no? Voy a tener que tumbar el La choza de leprosos, eh Para poder sacar algo de dinero por la izquierda Los cazadores y tal Creo que perdió un Perdió un berserker, ¿verdad? ¿Hay mucha gente por aquí sin oficio? Joder, que sí hay Joder, que sí hay Mamá, madre mía Mamá, madre mía Vale No me deis dinero, no me deis dinero Que no me cae más Por aquí no puedo atacar Eh, por aquí no me deja atacar Ah, he roto el muelle, claro Es verdad O sea, ya el muelle está roto, ¿no? Puedo levantar el faro Y ya el muelle está roto, ¿no? Vale Lo puedo mejorarlo más Vale, por la derecha sale listo el juego Nada, por la derecha hemos terminado Dios, que lento van Los gatos Van cogiendo como carrerilla, ¿no? Vale Bueno, a ver Déjame sacar dinero por aquí Que lo del buffo ese No lo he entendido, ¿eh? Madre de Jesús Vale Vale Ya sonó, no Un par de constructores Y algún berserker nuevo también Y todo lo que queda por levantar Ya lo he levantado, ¿no? Al máximo Sí Vale, pues después de que ataque Voy para la izquierda A ver cómo resuelvo eso, tío Es que no sé qué es ese altar Puedo buscarlo en internet, ¿eh? Mientras atacan Kingdom... No, Kingdom Rush Le voy a poner Kingdom to Crowns Wiki A ver Estatuas Estatuas No, esto no es No entiendo No sé No entiendo No lo encuentro No lo encuentro, ¿eh? A ver Igual Tengo que hacer alguna especie De combinación Tengo que hacer alguna especie De combinación ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? A ver Vale, este es el buffo de los constructores ¿Y qué más hay por aquí? Un portal Vale Esto ya está listo Ah, vale Espérate Igual hay que ponerlos todos iguales Hermano, no entiendo No lo entiendo No lo entiendo ¿Ya está? No lo entiendo, gente Está claro Está claro que hay que poner algún tipo de combinación O algo Pero no sé cuál A ver Voy a mirar de nuevo A ver Kingdom Kingdom Norse Lands Wiki Vale Torshammers Enigma Structure ¿Ya? Van para adelante, ¿eh? Van para adelante ¿Dónde vais? ¿Viene más gente? ¿Viene más gente? Qué fuerte Vale ¿Cómo resuelvo el enigma ese? A ver Buscar Voy a intentar copiar Como está aquí, ¿vale? Que hay como una captura Y quizás si lo copio Me funcione Eh, ¿habéis atacado? Coño Creo que Creo que sí que habían atacado Los he mandado de nuevo Creo que lo he liado, ¿eh? Qué bonito que ver de todo Por favor Por favor, queréis correr, tío Joder Qué lento vais, macho Vale Vale, a ver Voy a copiarlo Como está en la imagen Abajo Abajo 1 Y X Torcida Vale, ese Ese Vale, creo que así Abajo 1 Vale Entonces 7 X a la derecha Palito Supuestamente es así No te creo Desliza con dos dedos Hacia arriba Para activar la habilidad ¡Oh, oh, oh! ¡Qué chulo! ¿Cuánto tarda en recargarse? Tengo el puto martillo de Thor ¿Y cómo adivinas esa contraseña? ¡Hostias! Soy increíble Soy el puto Thor Vale, me puedo ir ya Han matado todas mis tropas Entonces, ¿no? ¿O han vuelto? Tiene pinta Que me los han matado todos Es la hostia Vale Vale, tiene pinta De que me han matado Todos los ¿Me han matado A los tres ejércitos Que envié? ¿De verdad? ¡Hostias! Sí Me los han hecho Me los han hecho polvo Los han reventado Bueno, pero ahora tengo El martillo de Thor ¿No? Ahora sí, Jesucristo Jeje Lo único que quiero cambiar Esta montura de mierda Coño Quiero deshacerme Esta montura No me gusta nada Bueno Eh... De hecho me voy a ir ya Ya no tengo nada Que hacer en esta isla Me queda romper Eh... La montaña Pero... ¿Y el caballo? 37 18 Un cuerno Un NPC El bufo de los arqueros Nada, hay que irse ya, eh Me voy ya a la otra isla Y lo dejo Vámonos de aquí Ya no tengo nada que hacer En esta isla Tengo el bufo Que mejora las... Las... Las murallas Ahora tengo que buscar gemas En la siguiente isla Para poder irme A la primera Conseguir el bufo De los arqueros Y seguir avanzando Son cinco islas Por cierto Igual que en la anterior No sé si va a entrar más gente ¿Viene más gente? Es increíble, ¿no? Me parece increíble El bufo este El del martillo de Thor ¡Qué pasada! Pero tengo que mirarlo en internet Porque cómo lo resuelves, tío Cómo lo resuelves por ti mismo Construye, explora Defiende Conquista Aquí tengo un bufo de granjeros Que también está muy bien Una cosa torcida Un pene Y otro caballo Míralo con el martillo ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Estoy aquí, ¿no? Ok Vale, pues Quitadme árboles Cuanto antes Eso es lo primero Déjame volver a mejorar Vale Vale, come Bueno, ya tengo que levantar esto Vale, bueno, ya tengo que levantar esto ¿Volveré a mejorar? Todavía no Constructores Vale Y me voy a poner arquero ¿O no? Vale Vale Lo dejo por aquí Mis panitas Espero que os haya gustado el episodio Que ha estado bastante guapo Y nos vemos en el siguiente Chao Hay que empezar las dos Ah, bueno, ya tengo que disorders